Ami Roloff criticada por faltarle el respeto a su nuevo esposo Chris Marek La matriarca de Little People, Big World, Ami Roloff, es criticada solo una semana después de su boda. Los fanáticos sienten que ella no está tratando a su nuevo esposo, Chris Marek, adecuadamente. Dicho esto, no dudan en compartir sus pensamientos sobre lo que está pasando en la vida de Ami. Ella sigue leyendo para averiguar qué hizo Ami para supuestamente faltarle el respeto a Chris. Los fanáticos de LPBW discuten el apellido de Ami Roloff en un video de Instagram no relacionado. ¿Cómo saben los fanáticos de LPBW? Ami tiene un segmento en Instagram llamado La Pequeña Cocina de Ami Roloff. Recientemente, comparte todo sobre la carne de res y las verduras de Mongolia. Como muchos de sus otros videos de cocina suyos, Chris está con ella. Sin embargo, no fue nada en el video que los fanáticos llamaran a la estrella de TLC por faltarle el respeto a su nuevo esposo. Por el aspecto de la sección de comentarios, la gente no parece entender que se necesita tiempo para cambiar su apellido. Además, es posible que Ami Roloff no quiera cambiar su nombre a Ami Marek. Hay muchas razones por las que esta reina de la cocina puede o no cambiar su apellido. Solo se necesita un comentario sobre el apellido de Ami antes de que sus fanáticos salgan en su defensa. El comentario en cuestión dice... Deberías mencionar el nombre de Roloff ya que, sí, no estás casado con Matt. Después de eso, muchas personas salen en defensa de los recién casados. ¿Está pasado de moda cambiar el apellido por matrimonio? Una de las respuestas largas señala que el cambio de nombre está algo desactualizado. No solo eso, sino que todos los negocios de la estrella de LPBW llevan el nombre de Roloff. Sin embargo, por otro lado, un comentario sugiere que Ami no necesita el nombre de Roloff para su marca. Ese comentario dice... Ams Little Kitchen es su marca. No hay necesidad de Roloff, especialmente porque desprecia a Matt, el homónimo de Roloff, tan a menudo. Además de los negocios, un fanático señala que el apellido de la madre de cuatro ha sido Roloff durante 30 años. Además, el fan escribe que Ami no le debe una explicación a nadie. Desafortunadamente, en el momento de escribir este artículo, Ami Roloff no ha respondido a los comentarios. Tampoco hay indicios de cuáles son sus intenciones para su apellido. ¿Qué crees que hará la novia con su apellido? Mira el video aquí. Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!